¿Qué es la juventud actual? Cuestiones como el medio ambiente, como la solidaridad con quienes más lo necesitan. Y es una juventud más preparada y más participativa. Leer mucho, enterarse en mayor medida de los problemas del país, de su estado y de su ciudad. Y participar más activamente en la solución de los problemas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!